Mi nombre es Cristian Daniel Contreras-Tobar, soy estudiante del programa de música de la UNAH. Actualmente estoy voluntario en el Observatorio Inter-Sistémico Regional. Voy a tocar la canción en tu cárcel. El autor es Marco Antonio Solis con el grupo musical Los Bucis, interpretando la melodía, la guitarra. El autor es Marco Antonio Solis. 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 Gracias.